Hola. En este videotutorial vamos ver cómo crear un acceso directo en el escritorio que nos lleve al clásico mezclador de volumen de versiones anteriores de Windows. Al lío. Hacemos clic derecho sobre el escritorio y hacemos lo pertinente para crear un acceso directo. Escribe o pega el texto que tengo en el blog de notas en campo de la ubicación. Deberá estar el texto en la descripción del video. Dale a siguiente y pon el nombre que quieras. O deja lo que viene, es igual. Finalizar. Ya puedes hacer clic en el acceso directo y se abrirá el antiguo mezclador de sonido. Arrastra si quieres a la barra de tareas. Comenta por favor y da me gusta. Gracias y buen día.